Bueno, obviamente la propuesta que hace el diputado Ramírez Marín es adecuada y es dable en razón de que el tema de las zonas metropolitanas y de la contaminación en las ciudades, pues atañe no solamente a zonas metropolitanas con una visión de participación de los municipios. Hay zonas metropolitanas que las integran algunos municipios, puede haber hasta 10 municipios que forman un área metropolitana, una zona metropolitana, puede haber zonas metropolitanas de carácter estatal, inclusive de carácter internacional, sobre todo de las ciudades de la frontera, de los estados fronterizos que también tienen este problema y que es desde luego atañible a la movilidad en parte, la contaminación. Y entonces, este asunto se debe ver más como una intención de carácter federal a una coordinación entre los propios municipios, entre los propios estados y obviamente la participación del gobierno federal. Yo quisiera destacar que en el tema medioambiental el gobierno federal no ha sido omiso y prueba de ello es que ha participado y lo hizo de manera contundente en la conformación de la Comisión de Medio Ambiente de la Megalópolis, en la que el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente ha liderado algunos temas que han venido en parte a resolver el problema ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, obviamente estamos de acuerdo, me parece que es dable la propuesta del diputado Ramírez Marín para que este, que es un tema que nos atañe a todos, participe en todos los órdenes de gobierno. No es cuanto, presidente.